Bienvenidos a Derecha a la Flecha. Yo soy Juan. Y él es mi hermano Pablo. Este programa es para ustedes. En Derecha a la Flecha hablamos de nuestros derechos. Derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Derecha a la Flecha. DIN, un día en los dos derechos. DERECHO DE TALENTOS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES Artículo 31. Todas las niñas y los niños tenemos derecho al descanso, a la diversión, al juego y a la participación en actividades culturales y artísticas. Vamos a ver una muestra de cómo hacer valer tus derechos. Lo siguiente es un encuentro de talentos en actividades artísticas y culturales. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Damián. Y hoy estamos en el Encuentro Estatal de Niños y Jóvenes Talento 2017. ¡Comenzamos! Hola, estamos aquí con Cielo. Ella es ganadora del segundo lugar a nivel nacional de creatividad tecnológica. ¡Hola Cielo! ¡Hola! Dinos, ¿cuál es tu talento y quién eres tú? Yo soy estudiante de Cielo de Tenestepango y mi talento es creatividad tecnológica. ¿Cuáles son las actividades que como niño talento tienes el deber y obligación de hacer? Las obligaciones que tenemos que tener es responsabilidad. Tenemos que manejar todo con mucha precaución y con mucho cuidado para que todo nos salga bien. Ahora estamos con Araceli Paniagua. Ella es una chica muy talentosa que toca el violín. ¡Hola Araceli! Dinos quién eres y cuál es tu talento. Yo soy Araceli y mi talento es tocar el violín y estudio en el Conalep Temisco. Bueno, yo soy Lesslie Lisbeth Rodríguez Ortiz, soy ganadora estatal, el primer lugar tengo en oratoria y fui al concurso nacional Chitotenka Club, en el cual gané oratoria y debatía. Solo me queda concluir con una frase que me gusta muchísimo y que la he usado en algunos de mis concursos, que dice que en la vida muchas veces caerás, fracasarás, pero a pesar de todo eso tienes que seguir adelante, luchar por tus metas, por tus objetivos y eso te hará triunfar en la vida. Nunca, nunca pierdes, siempre aprende. Hoy conocimos a muchos jóvenes y niños muy talentosos. Nos vemos en la próxima emisión de Encuentro de Niños y Jóvenes Talento. ¡Adiós! ¿Tú conoces la historia de nuestros derechos? ¡Veamos el siguiente video! ¿Sabes cuál es la historia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? En la antigüedad, ofrecernos protección especial era algo inimaginable. Durante la Edad Media, a los niños nos decían adultos pequeños, ya que la palabra niño no existía. En el siglo XIX, en Francia, nace la idea de ofrecernos protección a los niños. A partir de ahí, se comienzan a respetar y a valorar algunos de nuestros derechos. Como la educación y la protección contra el trabajo infantil. Es a principios del siglo XX cuando comenzó a hacerse valer nuestra protección social, sanitario, jurídico y educativa. Estas leyes se extendieron primero en Europa y en 1924 se firmó el primer tratado internacional sobre los derechos de los niños, también llamada la Declaración de Ginebra, en donde se les daba responsabilidad a los adultos para cuidar de nosotros. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, dejó entre sus víctimas a millones de niños. Por eso, en 1946 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como UNICEF. En 1979, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, decretó el Año Internacional del Niño y creó un grupo de trabajo dentro de la Comisión de los Derechos Humanos, el cual se dio a la tarea de redactar la Carta Internacional. Y finalmente, en 1989 se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual contiene 54 artículos y protege nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Además, es el tratado que más firmas ha tenido en todo el mundo. ¡Conocer tus derechos es tu derecho! ¡Guau! No sabía que en la antigüedad nos consideraban como adultos pequeños. Así es, Juan. Y es por eso que desde que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, los gobiernos tienen la obligación de hacerla valer. Artículo 46 al 54 Explican cómo los gobiernos y organizaciones internacionales deben colaborar para que se cumplen los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. Todos los países pueden y deben firmar la Convención de los Derechos del Niño, ya que ello garantiza nuestra protección mundial. Y una de las organizaciones encargadas de hacer valer nuestros derechos es Save the Children. Ellos trabajan para asegurar que todos los niños sobrevivan, aprendan y estén protegidos frente a todo tipo de violencia. Save the Children Tienen una campaña para que les respeten sus derechos a los niños y niñas. En Colombia, niños, niñas y adolescentes han vivido la guerra durante más de cinco décadas. Soy boliviana, soy mamá adolescente y quiero atención médica para mí y para mí. A mí la campaña hasta el último niño y niña significa que todos los niños podemos entrar en esa campaña, no importa la edad, ni el tamaño ni el color. Un medio de comunicación por el cual yo puedo darme a base de mi experiencia en lo que yo pasé. Yo creo que lo que Save the Children está siempre de suma importancia, porque nosotros los niños tenemos que alcanzar nuestra meta y nuestro destino. Con mi aporte y mi apoyo dentro de mi organización, sé que puedo ayudar a cambiar el futuro de mi país. En Guatemala estamos en campaña para no al castigo físico y humillante. En El Salvador hacemos campaña para vivir mejor y tener más educación. La campaña en Perú hasta el último niño y niña está a favor a que se invierta en la prevención del embarazo adolescente. Si el niño y niña están a favor, no permiten que todos los niños puedan apoyar en la prevención del embarazo adolescente. Queremos decirle que felicitamos hasta el último chile. ¡Felicidades! ¡Hasta el último niño y niña! El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como UNICEF, fue creado en 1946 en la Asamblea General de las Naciones Unidas como un organismo de emergencia para ayudar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1953 se estableció de manera permanente dentro de la Organización de las Naciones Unidas para ayudar a los niños y proteger sus derechos en todo el mundo. Durante más de 50 años, UNICEF ha proporcionado cuidados, alimentos, ropa y atención médica a niños que lo necesitan. Por esto, obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1965 y es la organización mundial más importante que reconoce y garantiza nuestros derechos. Quien quiera que sea, donde quiera que viva. Cada niño merece disfrutar de su infancia. Por eso UNICEF está presente. Trabajando cada día en más de 190 países, en algunos de los lugares más recónditos del mundo, aquellos que están más lejos de la ayuda. Por eso estamos y estaremos hasta el final, sin rendirnos. Quédate con nosotros. Están con nosotros. Están con nosotros. Están con nosotros. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, es una institución pública encargada de desarrollar el bienestar de la familia, promoviendo la planificación familiar, la asistencia a los ancianos. La lucha contra la violencia hacia las mujeres, así como la ayuda a diferentes personas vulnerables de la sociedad. Pero una de sus principales prioridades es el cuidado de los niños. Por ello, el DIF Morelos tiene un grupo encargado de capacitar a los niños difusores de nuestros derechos. Y la licenciada Antonia es la encargada de encabezar a los capacitadores y dar pláticas a diversas organizaciones civiles y gubernamentales, para que conozcan y reconozcan nuestros derechos. Hola, soy Jessica, niña difusora de Cuernavaca. Hoy vamos a conocer a la licenciada Antonia Castillo, que nos va a platicar qué hace el DIF Morelos para que se conozcan y reconozcan nuestros derechos. Ella es la licenciada Antonia, subdirectora de promoción y difusión de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, junto con las familias del DIF. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal, Jessica? ¿Qué es lo que hace el DIF Morelos para hacer valer nuestros derechos? El Estado tiene la obligación de hacer cumplir los derechos de niñas, niñas y adolescentes que están plasmados en la Convención de los Derechos del Niño. Una de las estrategias que utiliza el DIF para dar a conocer los derechos es precisamente capacitar a todas las instituciones en el conocimiento de la ley general y de todos los derechos que tienen ustedes como niños, niñas y adolescentes. Hemos capacitado a varias instituciones en el Estado, empezando por Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Turismo, entre otras. Ya hemos capacitado a más de 8 mil personas en este conocimiento. Háblenos sobre el Comité de Difusores. El Estado de Morelos ha hecho algo muy importante. Con estos niños difusores, en vez de que termine ahí su tarea, los conformó en nuestro Comité Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes Difusores. El trabajo que hacemos en el Estado es fomentar la participación infantil a través de ustedes como niños difusores. Nos reunimos cada viernes último de cada mes para trabajar con ustedes en grupos de cuáles son las necesidades más importantes que tienen en sus localidades, qué es lo que ustedes ven que podría mejorar. Y a través de dinámicas de trabajo que hemos hecho con organizaciones importantes como Save the Children y con la UNICEF, hemos trabajado y hemos sacado proyectos muy importantes de ustedes. Es muy importante el trabajo que ustedes hacen como niños difusores a través de este comité, porque están creando políticas públicas para el grupo de edad de ustedes. Ahora ya conoces cómo funciona el Comité de Difusores. Si quieres formar parte, visita la página de Red Nacional de Difusores. ¡Haz valer tus derechos! ¡Hasta pronto! Recuerda que no estás solo y que hay instituciones encargadas de proteger nuestros derechos en todo el mundo. ¡Haz valer tus derechos! ¡Hasta la próxima! ¡Esto fue Derecha a la Flecha! ¡Haz valer tus derechos! 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 ¡Haz valer